Para este video lo único que necesitaremos son dos monedas para hacer un truco de magia muy sencillo con monedas Lo que a continuación vamos a ver es como la rapidez nos ayuda mucho Todavía tenemos las dos monedas, vamos a ver esto Acá no hay y acá están las dos, lo vamos a hacer otra vez La cámara rápida, la cámara normal Lo que se necesita en este video es hacer esto Esto fue en cámara super lenta Y lo que haríamos nosotros sería a ojo normal, pues nos aprecia esto Y en realidad es muy sencillo hacerlo, solo necesitas dedicación, tiempo y dos monedas